Música Hace ya 5 años que estamos tocando juntos con Lito Pumer y Christian Judurcha tenemos un disco grabado que digamos no tuvo suerte no el disco en si por el material sino porque se dio una separación entre el sello grabador nuestro y el distribuidor y nosotros quedamos ahí como en una tierra de nadie y sin posibilidades de reeditar el disco o inclusive de imprimir más unidades que se agotaron cuando el disco salió así que estamos tratando de resolver ese problema como en toda reunión humana se pasan por momentos de altos y bajos o crisis y cosas, nosotros ya hemos pasado todo eso así que yo creo que este trío tiene cuerda para rato y yo tengo ganas de hacer por primera vez un disco solo es decir, algo que no hice nunca y que seguramente lo voy a hacer no es que no se va a quedar en palabras solamente sino que lo voy a hacer calculo que tendrá material mío original y temas que a mí me gusten hacer y eso no significa nada digamos que no afecta nada al desarrollo musical que tenemos con el trío es decir, el trío es el lugar donde los tres estamos fuertemente parados cuando se despiertan mil las ganas de tocar eso viene de la mano de los Beatles yo veo el show de Ed Sullivan en la casa de un amigo y directamente dije, bueno, esto es lo que quiero yo estaba haciendo algo que no tenía nada que ver, ningún contacto yo estaba en la marina, estaba haciendo la carrera naval había hecho el viaje en la Fragata Libertad es decir, aparentemente mi vida iba orientada hacia ese lado cuando vi a los Beatles no quise saber más nada Papo a mí me sacó del anonimato yo era cualquiera y él era Papo entonces, si yo no hubiera tocado con Papo probablemente nunca hubiera tocado con Espineta porque Espineta, yo una vez se lo pregunté y le digo, ¿qué te llevó a venir a buscarme a mí para tocar? y me dijo, mira, yo te vi tocar con Papo en tal y tal lado y ya te eché el ojo una cosa así me acuerdo la primera vez que tocamos en trío fue en un lugar prestado por caseros en Provincia de Buenos Aires Papo tenía amigos por todos lados y tocamos en un sótano de esos que tenés que abrir una especie de trampa en el piso y mandarte y el primer tema que tocamos así como para entrar en calor fue este tema de Bob Dylan All Alone The Watchtower pero la versión que hacía Jimi Hendrix yo hasta el día de hoy me acuerdo si me ponen a pie de gallina lo que tocó Papo yo pensé que estaba en el paraíso directamente hace pocos años yo estaba en la casa y le digo así a boca de jarro le digo, Luis, ¿qué fue Invisible para vos? y me miró y me dijo mira, es Invisible para mí es una joya que la guardo en un cofre dorado eso de firmar los temas entre tres fue quizás una intención así un poco quijotesca, digamos, de Luis Alberto porque ni Pomo ni yo éramos compositores a la par de él o sea que nunca podría haber un equilibrio nosotros nos íbamos durante los meses previos al debut de Invisible durante tres meses más o menos a una quinta en general Rodríguez los tres solos sin ayudantes, sin mujeres, sin nada y eso generó una cosa muy fuerte en lo humano que se mantuvo hasta el día de las bandas eternas porque el día de las bandas eternas cuando nos juntamos a ensayar por primera vez al principio había así como un cierto nerviosismo que habrá durado diez minutos y ya después volvieron los viejos códigos y demás y el humor que siempre estaba presente en las cosas que hacíamos así que, sin duda para mí fue la experiencia musical más importante que yo viví y a los músicos ya no les gusta ensayar les gusta tocar pero no les gusta ensayar lo cual hace que indudablemente cada performance tenga elementos sorpresas que no se sabe cómo va a salir cuando interviene la cuestión anímica no solamente la cuestión técnico-musical y eso lo hace atractivo porque como decía alguien me gusta andar pero no sigo el camino porque lo seguro no tiene misterio y eso me parece impresionante ni siquiera ¡Gracias!